La última hora en el Reino Unido es una gran bomba. Se confirma que la que estaba en el supermercado el sábado pasado no es Kate Middleton. No lo es. Lo dice una persona más que autorizada. Vamos a verlo y vamos a entrar de lleno. Ahora sí que esto es un verdadero escándalo. Lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo lleváis este viernes? Viernes ya 22 de marzo. La Semana Santa aquí ya prácticamente. Faltan dos días para que comience esta semana de pasión. Una Semana Santa que empieza un domingo de ramo en España. Que va a haber de todos. Va a haber de todo. Sol, lluvia, frío, calor por otros sitios. La verdad que una Semana Santa, como nos tiene acostumbrado últimamente, que tenemos como en botica de todo. Pero la última hora, y he querido traer este vídeo, de verdad, no quería ahora hacerlo porque me voy al gimnasio. Mirad, mirad, me habéis cogido con el chándal. Pero es que la última hora es brutal. La última hora en Reino Unido. Ya no es que lo diga un medio de comunicación porque, mirad, yo puedo decir en un momento dado, oye, pues mira, a mí no me parece tal, pero bueno, realmente no soy una persona autorizada, ¿no? O si lo dice un periódico, o si lo dice una televisión. Cuidado con la persona que ha hablado. La persona que ha hablado públicamente es la hermana de Boris Johnson. Boris Johnson es el ex ministro, el ex primer ministro de Inglaterra. Y lo que dice es, un bombazo, se abren otra vez las especulaciones. Más que nunca, yo ya no diría ni especulaciones. Me lo he estado yo pensando. Digo, hombre, esto ya no es especular. Porque aquí ya no estamos especulando. Es decir, yo no quiero especular. Pero es que, claro, es alarmante lo que dice. Lo vamos a ver. Lo acaban de publicar hace escasos minutos en un tabloide. Británico. Vamos a entrar de lleno, pero antes os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo. Para reconocer mi trabajo también. Que también, oye, me gusta y bueno, me gusta sentiros. Y después, por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que ya tengas todo esto hecho, la plataforma de YouTube te va a avisar cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y encima es gratuito. ¿Qué queréis más? Ahora que viene la Semana Santa para estar entretenido, para no perderte nada de lo que está pasando en el mundo del corazón. Pero mirad lo que acaban de publicar. La hermana del ex primer ministro, Boris Johnson, lo deja muy claro. Es que lo deja muy clarito. Kate no estaba allí, hablando del supermercado agrícola de Windsor. Es que es muy fuerte lo que dice la hermana del ex primer ministro, de Boris Johnson, afirmó que después de notar lo que creía que eran algunas señales de alerta, le costó creer que realmente estaba viendo a Kay Middleton caminando y cargando una bolsa de compras. Así es como empieza, porque claro, eso nos lo hemos preguntado todos. Si una persona que está mala, convalesciente de una operación abdominal, cargando con una bolsa, hasta arriba, se supone de cosas de comer, de comida, que pesan, y andando con esa velocidad que llevaba. La verdad que dejaba muchas preguntas en el aire, pero es que la hermana ahora lo está clavando. Kate ha sido vista en público tres veces durante su recuperación de la cirugía. Sin embargo, la cruel especulación en línea continuó alimentando los rumores. Y la hermana de Johnson se encontró preguntándose si el vídeo era real o no. Y si lo era, ¿por qué William y Kate, quienes valoran su privacidad, habrían permitido que se publicara sin presionar? Es que eso es otra de las preguntas. Si tanta intimidad quiere, ¿por qué autorizan eso? Porque eso está grabado en un sitio privado, es un supermercado que pertenece al Palacio de Windsor. Es privado. Mirad lo que dice Johnson, la hermana del ex primer ministro. En el vídeo que le hicieron reflexionar fueron que ningún esposo permitiría que una esposa convalenciante de una operación abdominal cargue con algo y mucho menos un príncipe que sabe muy bien lo que es la educación. Y mucho menos una abultada bolsa de plástico de comestibles. En segundo lugar, la mujer no se parecía en nada a Kate. Es que, cuidado porque es que esto, y esto es una persona autorizada, la hermana del ex primer ministro británico. Era más joven, más delgada, más rápida. Casi un anuncio ambulante de ella misma. Estoy traduciéndolo, pero es brutal. Es que es muy bueno esto. Luego interrogó a un experto de arte que, según se informa, también expresó dudas sobre si el vídeo realmente mostraba al príncipe y a la princesa de Gales, calificándolo y calificando a la persona que las que aparecían en el vídeo eran muy parecidas, pero que no eran ellos. La verdad es brutal, es brutal estas declaraciones, porque esto ya no es cuestión, porque la prensa británica está como culpando a la prensa española, a tal... No, es que son ellos los que están especulando. No, no. Esto está pasando en Reino Unido. La hermana del ex primer ministro británico es una voz autorizada en Reino Unido. Esto es un escándalo, y yo cada vez lo tengo más claro. No era Kate Middleton. Y os digo más. A lo mejor no era ni el príncipe Guillermo. Cuidado con lo que puede pasar. Esto es... A ver... Esto, aparte de un escándalo, es... Nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué le pasa realmente a Kate Middleton? Porque si no es la del supermercado, ¿qué le pasa? Tampoco tenía mucho sentido que una semana antes de lo del supermercado había subido una foto que no es actual, que la había retocado. No tenía ningún sentido retocar una foto si estás bien. Y después la vemos... La vemos en el supermercado allí corriendo con una bolsa cargando... Con una bolsa cargando... Hombre, por favor. Ya me parece un poco de chiste todo esto. Pero yo lo que quiero es que me comentéis aquí abajo en la caja de comentarios qué os parece esta locura. Esta locura porque es una verdadera locura. Y nosotros, como siempre, aunque sea Semana Santa, seguiremos informando. Muy buenas tardes. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.